Estamos en el último encuentro, ya del cuarto que hemos tenido con cada comisionada y comisionado, trabajando en la reforma o mejora de la ley de comisiones que tienen hoy, la 53-52, escuchando sus opiniones, debatiéndola, viendo la forma de poder llegar aún más a las comisiones con derechos, con más federalismo como lo hace este gobierno. Y además del trabajo en conjunto que hacemos con el Ministro de Gobierno en territorio, vienen cursos para los agentes de las comisiones de fomento, para los comisionados, que sobre todo trata de la alfabetización digital, que son cursos ofimáticos donde vamos a firmar un convenio con el IPAP, también la mejora y fortalecimiento y equipamiento para las comisiones de fomento para que ellos puedan presentar sus rendiciones, ser más transparentes en el uso de la digitalización. Esto conlleva todo un trabajo que se viene haciendo de conectividad en toda la región sur, sobre todo donde abarca la gran mayoría de las comisiones. Hoy se está trabajando en el CAIN, con internet de banda ancha, trabajando en conjunto con Altec, con un aporte de la dirección de comisiones de más de 3 millones de pesos, para que los vecinos y las vecinas tengan internet, que no es un dato menor, ya que siempre se trabajó o se pudo trabajar sobre la Ruta 23, donde hay fibra óptica, y ya es un hecho el internet, pero bueno, hoy estamos desafiando un poco la tecnología y meternos de la ruta para adentro, como decimos, y poder darle herramientas a los comisionados y a los comisionados. La verdad que sí, un día donde todos los comisionados de fomento hemos podido reencontrarlo en la cita acá en Vienma, y la verdad que es muy bueno porque en la ley de las comisiones de fomento, tener esta participación es muy bueno de todas las comisiones, porque nos va a ayudar y mucho en esta reforma que se está hablando. Así que la verdad, todos los comisionados por supuesto contentos de poder asistir a esta reunión y poder tener esta reforma de las leyes de comisiones. Bueno, en cuanto a la reforma, bueno, lo que va a beneficiar, bueno, por un lado, por ahí a poder hacer el tema de las rendiciones, que va a ser digital, así que bueno, de esa parte muy bien. Y de la otra, bueno, como hablábamos, sí, por supuesto, el resto de los vocales tendrán su forma para poder ver las rendiciones y poder llevar y ser partícipe también de todo eso. Pero también a la vez, bueno, nos va a poder dejar trabajar un poquito más cómodo al ser el comisionado, porque en sí, bueno, es el que tiene que hacer todas las rendiciones, sí. Pero la verdad que muy buena la reunión y bueno, esperar, esperar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!